y que más amigos del canal que bueno que le hayan dado que este vídeo para nosotros es muy importante el apoyo que le brindas a este canal quiero traerles el día hay una gran recopilación de ideas el cual sé que les va a fascinar son ideas elaboradas en barriles barriles reciclados que puedes utilizar para realizar todos estos proyectos que te traigo en este maravilloso vídeo te traigo por ejemplo para colocar los vinos mesas para colocar plantas por ejemplo como este donde puedes colocar todas tus plantas allí o esta maceta que ves aquí sensacionales diseños inspiradores o por ejemplo este para colocar los libros es decir un librero este para colocar botellas de vino copas maravillosos diseños la idea es que tome las ideas que más te guste guardas este vídeo como lo compartas para que más personas puedan verlo y puedan inspirarse al igual que tú así que ya sabes también puedes compartir este vídeo en otros en otras redes sociales para que más personas puedan verlos y de esta forma el vídeo puede ayudar a muchas personas más que quizás tengan este tipo de barril en sus viviendas o pueden adquirirlo y puedan realizar todos estos proyectos así que ya sabes comparte y hasta hasta el final de este vídeo gracias por comentar no olvides que tenemos activar el botón gracias en todos nuestros vídeos por si quieres contribuir con este canal que hasta hasta el final yo los dejo hasta esta parte nos vemos en el próximo vídeo como siempre les digo que mi dios los bendiga bye bye y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video